Bienvenida a la emisión, décima clave de educación, bueno algunas, bienvenidos a todos mis compañeros, realmente me han sido invitados, yo no voy a estar en su mano, que le dan un pulsa y una aclaración en el papel que ustedes tengan. Les agradezco y me haya pedido una disculpa en que sea esto tan fuera de horario, pero no hay razones, porque tengo que estar por todo el mundo conocido. Muchas gracias, pido al doctor que pueda hacerle mano, para asistencia. Gracias. Ahora, ¿quién es Casillas? Presente. Un servidor de secretario, José Pablo Hernández Cervantes, Gustavo de Jesús Navarro, presente, de Calicia González Pérez, y licenciada Soña Hernán Valida de Minos, tenemos de invitado el profesor Ricardo Hernández Cervantes, licenciada Soña Hernández, licenciada Soña Hernández, tiene tres, tiene como para poder establecer como cual uno de los acuerdos para recibir esta comisión. Muchas gracias, doctor. Bueno, solamente los he citado, solamente y muy importante, que es bueno, desde septiembre, siempre hemos hablado de muchos meses y ahora nada más desde septiembre. Si ustedes recuerdan, cuando aprobamos los apoyos administrativos en muchas escuelas del municipio y las delegaciones, se aprobó solamente por el año escolar y por el año civil, quedó y quedó fuera de este orden el mes de septiembre, porque si ustedes recuerdan, julio y agosto no les pagan. En septiembre se cambian a las personas que estaban en las escuelas, por muchas razones que se queden de bien pedir al maestro armado presidente de educación, que nos haga mención con respecto, y que ustedes lo analicen y tenemos la respuesta que consideremos correcta. Gracias. Adelante el maestro Armando, si nos puede enviar el punto a tratar de ir a esa participación en la orden del día de esta 18 sesión de la moción de desgracias. Muchas gracias. En el segundo punto del acuerdo, el acuerdo del año 18, dice que el apoyo que el 1 de junio hasta el 9 de junio, porque hubo dos fechas de técnico de ciclo escolar, los que tenían un calendario, los que terminaban la última semana de junio y los otros el 9 de junio. Por eso a algunas escuelas se nos estuvo cumpliendo hasta esa fecha. En aquella ocasión quedó pendiente de lo que correspondía a esta administración, en el mes de septiembre, que serían los que están contemplados en el presupuesto para que se puedan ver. La propuesta ahora son los mismos 25 sanarios de Europa, pero sí hay algunos cambios, y los cambios son, por ejemplo, de una escuela en donde hay alguna contrariedad entre el presta servicio y el pretexto de la norma que nosotros acordamos de los horarios, y los distintos creo que de veces es más ánimo de decir, bueno, como nosotros con ellos, también es el pretexto de los otros programas que se les ocurre. El otro, en donde había que nadie alguna situación de lo general, si se acuerdan de esto, del fondo, del objetivo de que era estar, que ustedes autorizaron nuestros apoyos, era, primero, tratando de apoyar a las escuelas que no tienen director titular o que un maestro se encargue de la dirección y pues como que no va a andar haciendo las dos cosas, ¿no? Entonces hay dos cambios que se hacen por esto. No tenían titular la escuela y nosotros, ustedes autorizaron el apoyo administrativo. Ahora ya tienen entonces el proceso de esas escuelas, digamos que eran necesarias otras, que ahora están en las mismas situaciones, que se acuerdan de todo, o no hay cierto, como la primaria de jardines, y retiramos de allá y luego vamos a ir. Y son dos mil veinticinco, la solicitud es solamente por el mes de CERCIL, que es el que la copa de un frío y la administración. Bueno, si quedaron bien. Bueno, pues, ¿no vas a hacer esos dos cambios de las dos escuelas que se mencionó? No, son, en total son cinco momentos. O sea, hablo de dos en el caso de CERCIL, pero son cinco. ¿Pero en el modo de la misma cantidad? Sí, bien, otras dos en el caso de CERCIL, y otras dos en el caso de CERCIL. Sí, sí, sí. Bien. Pues yo no tengo preguntas. Sí. ¿Ustedes son? Sí, bien, bien. En mi caso sumado, estamos de acuerdo, si no ven, esto es correcto, y que estamos hablando con la verdad de todas las cosas que estamos haciendo. Yo, por favor, y más nada más recordar a las nuevas escuelas que les informan este apoyo, pues lo del informe para estar en la sintonía de que se siga manejando las reglas de operación para poder atrecer a este tipo de apoyos. Pues, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar esta, creo que se va a la última sesión de que tengamos esta última comisión de lo que me corresponde. Quiero agradecerles su tiempo, su buena voluntad, sus momentos que es desfalmados con sus compromisos. Sin embargo, pues, sí me han sido muy benéficos para estar y que se puedan sesionar. Muchas gracias por hoy y por todo el primer año que hemos estado juntos. Agradezcan a tu mano todos sus sacrificios y que de arriba no se quede. Es muy secada para nada. Muchas gracias. La maestra Armando, que si nos ha acompañado en todas las sesiones, pues, agradecemos todo su tiempo y sus ideas claras para que el equipo pueda comprender mejor lo que usted continúa y presente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Para, 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 any, and you. Muchas gracias, mi hermano. No, de que gracias a usted. No, podemos pedir, ¿no fue la favor de una luz? ¿Ya le parece? ¿De acuerdo? ¿De gusto? Ok. De, 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 de control. ¿Sorten la roca? ¿Ya? No, de, 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 de.